la ciudad imperial es un destino protagonista de toda españa una ciudad patrimonio de la humanidad que esconde multitud de posibilidades para el viajero y en este vídeo te cuento 5 imprescindibles de esta ciudad que no te puedes perder pocas ciudades tienen tanta amalgama de posibilidades para el visitante cultura gastronomía monumentos historia toledo es un destino capital en todos los sentidos pero como cualquier lugar de estas características hay cosas que no puedes dejar de ver si la visitas dejando fuera el toledo nocturno el cual ya os enseñé en otro vídeo del canal y vamos a comenzar por su edificio más alto e importante la catedral de santa maría este espectacular edificio de estilo gótico resulta sumamente atractivo en su exterior coronado por la esbelta torre de 92 metros y sus diferentes fachadas y puertas especialmente la principal la que da a la plaza del ayuntamiento el interior resulta imponente por sus dimensiones 120 metros de longitud y 59 de anchura así como su altura en muchos puntos el interior impone por su tamaño sin duda pero también por lo mucho que hay que descubrir una visita que te llevará una buena parte de tu jornada turística sus múltiples capillas mayores y menores sus columnas bóvedas y techos los frescos y diferentes obras de arte los retablos los retablos la sala capitular la sacristía sin olvidar por supuesto su espectacular claustro y os aseguro que este lugar impresiona sobrecoge también por sus dimensiones y por la fuerza que transmite además es que resulta inabarcable resulta incluso hasta agobiante por lo mucho que hay que ver la catedral de toledo merece por sí sola una visita a esta ciudad pero si algo distingue a toledo es por su impresionante cantidad y variedad de museos tan dispares como algunos de arte el museo de la tortura el de santa cruz el sefardí en la sinagoga del tránsito el de los tapices en la catedral el de los templarios o el dedicado a la españa mágica e incluso uno sobre el queso manchego pero un museo aparte es el del ejército en el alcázar donde encontraréis multitud de exposiciones sobre historia militar maquetas armas de diferentes épocas armaduras o vehículos históricos destacan las muchas y detalladas recreaciones de diferentes batallas en diogramas muy bien detallados en el patio encontraréis algún vehículo más que llamativo como el mil veces fotografiado helicóptero sus interminables pasillos os llevarán un buen rato para poder descubrir lo mucho que ofrece este museo sobre historia arte militar y piezas de todo tipo sin duda debéis tomar esta visita con mucha calma para no perderos nada tampoco puedes dejar pasar la ocasión para admirar al detalle este histórico e imponente edificio con sus claustros como lugares preferenciales sin dejar el capítulo de museos si algo se liga a toledo es por su artista y pintor más universal el greco y por supuesto como no podía ser de otra forma tiene un museo dedicado a la obra de este cretense de nacimiento que sin embargo vio gran parte de su vida muerte incluida en la ciudad de las tres culturas donde plasmó toda su riqueza en el museo descubrirás la mayor parte de su obra aunque curiosamente su trabajo más destacable no se encuentra aquí sino a pocos pasos del mismo en la iglesia de santo tomé allí nos espera el entierro del conde de orgaz su obra más conocida importante y que muestra perfectamente la maestría de este autor este óleo sobre el lienzo de 4 con 80 por 3 con 60 se lleva todas las miradas no puedes perderte esta visita obligada si vienes a toledo con un coste de 3 euros pero sin duda alguna si hay algo por lo que toledo es famosa en todo el mundo es por su incomparable vista panorámica aunque esta ciudad por su geografía y características ofrece al visitante una infinidad de lugares que podríamos llamar miradores para descubrir la mejor vista o selfie de toledo comenzamos por el miradero una zona contigua al palacio de congresos donde se puede divisar la otra toledo la que vive frente a la zona histórica con lugares como el hospital de tabera no muy lejos bordeando el casco histórico te espera el mirador del alcázar situado junto a este inmenso edificio donde divisarás el río puentes el castillo de san servando y la academia de infantería no nos alejamos del alcázar de hecho entramos en él para descubrir su cafetería el de la biblioteca de castilla la mancha donde de forma gratuita además de tomar de algo podrás divisar una de las más interesantes vistas del casco histórico un mirador privilegiado y que debes apuntarte a rojo fuego en tu ruta es el que tendrás en lo alto de la iglesia de los jesuitas o san indefonso quizá el edificio más atractivo de la ciudad de estilo barroco con su elegante decoración blanca en su interior que ya de por sí merecen una buena visita el interior de este templo te resultará más que atractivo teniendo además muchos rincones que contemplar con calma pero si de atalayas privilegiadas se refiere las de san indefonso te sorprenderán por lo que encontrarás en lo alto de sus dos torres gemelas tras unos pocos tramos de escaleras estas vistas de 360 grados que incluyen la preciosa cúpula del templo tienen una de las postales únicas de la catedral o el alcázar que no tienen precio o bueno si tres euros que te sabrán a poco para poder divisar esta espectacular panorámica de la ciudad otro mirador que te resultará agradable es el del paseo de san cristóbal muy próximo al museo del greco o la sinagoga con sus zonas ajardinadas otro lugar que debes apuntarte es la zona del puente de san martín con magníficas vistas del río y la parte oeste del casco histórico con el monasterio de san juan de los reyes como punto focal pero claro si hablamos de toledo y sus miradores tenemos que dejar para el final sus muchos lugares al otro lado del río para divisar esas estampas tan conocidas de esta ciudad comenzando por la zona del puente de alcántara con el alcázar como gran protagonista subiendo un poco por la carretera que bordea el río tenemos varios lugares donde detenernos para contemplar o fotografiar como la zona de la piedra del rey moro donde tendrás que subir unos cuantos metros por camino y campo para tener una vista muy diferente llegamos a los miradores por excelencia de la ciudad el del valle y los varios miradores extra de puntos muy próximos entre sí incluyendo el del parador muy parecidos y donde aquí sí tendrás esa imagen mundialmente conocida especialmente potente en su atardecer este lugar es perfecto para pasar un buen rato disfrutando de estas vistas incomparables jugar a encontrar y poner nombre al mayor número de edificios posible y acabar una dura jornada de turismo y seguramente muchos lleguéis u os marchéis de la ciudad en tren y es que no podemos olvidar que toledo está unida a madrid por trenes de alta velocidad en poco más de media hora y su estación es capítulo aparte el exterior fue restaurado por completo en 2016 por lo que ahora luce en todo su esplendor obra del arquitecto narciso clavería autor también de la hermosa estación de linares ahora destinada a usos municipales en sus más de 12.000 metros cuadrados son muchos los detalles que llaman la atención en el exterior por ejemplo por supuesto su esbelta torre coronada por un reloj el resto de la fachada tiene cinco puertas para diversos accesos al interior con toda su estructura decorada con arcos polilomulados y almenas escalonadas en la parte superior por fuera es bonita pero por dentro fijaos que chula es llena de detalles para fijarte han conservado y restaurado muy bien los elementos antiguos la cerámica de las paredes los techos que la verdad que son una pasada y incluso hasta el suelo la verdad es que así da gusto esperar el tren sin duda el interior resulta más que llamativo siendo una buena muestra de la artesanía y orfebrería toledana los mosaicos de azulejos el suelo típico de muchos patios toledanos las celosías la zona de las antiguas taquillas o el techo que sorprende a todo aquel que se atreva a alzar la vista con sus detalles y sus impresionantes lámparas forjadas sin olvidarnos por supuesto de sus ventanas que sorprenden con sus bonitas vidrieras en los andenes la fusión entre lo clásico y lo moderno es un buen ejemplo de una buena integración pues tras la llegada del ave se cambió por completo el área de vías y andenes con nuevos techos pero respetando el antiguo como veis un sinfín de las muchas posibilidades que ofrece toledo al que la visita ciudad que requiere de bastante más que un día incluso un fin de semana para descubrirla como se merece suscríbete al canal encantado de leer tus comentarios y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso no 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 no